Dentoso jugador ha recalado a Ñublense, deseando que lo malo sea olvido y su nueva religión sea presente. Mauricio Segura, quien encontró a Dios. Hola, soy Mauricio Cataldo y le invito a conocer mi nueva vida. Esa gente no sabe a dónde va, quién les podrá decir el camino cierto. Al área de los play-offs del 2003, Cataldo viste la amarilla de la U de Concepción y se despacha este golazo de oro, dejando fuera nada menos que la Universidad de Chile. Era el clímax de talento, un arrabón al destino y la improvisación, pero la carrera no fue como su calidad lo demandaba. Problemas, alcoholismo, fiestas y malas juntas hicieron que los goles en Audax, Unión, Universidad de Concepción y un largo etcétera, fueran un palio reflejo de la vida fuera de la cancha. Y hasta estas cosas se dijeron. A Catardo se le dieron todas las oportunidades y yo creo que ese jugador, por su conducta y por su manera de ser, yo creo que ya es irrescatable. Por lo tanto, debería Audax finiquitarlo. Con 29 años, hoy muchos le dicen hermano. El ñublense busca la forma física porque asegura que la del alma ya la ha encontrado y trabaja para que todos los que con él se cruzan también lo hagan. Cuando está errado en el mundo, uno siempre, ahí va a estar el diablo con las tentaciones, te mete, siempre te va a querer meter en tentaciones porque el diablo siempre quiere que estemos mal. Así que yo viví todo eso, todo eso, lo viví de la droga ahora hace poco, cuando estuve metido en la droga, el alcohol lo viví de niño. Y eso siempre fue lo que me complicó porque yo no era feliz, yo me tomaba un trago y lo pasaba bien un rato, pero al otro día, en toda la semana andaba triste. La religión fue un verdadero golpe de oxígeno y esperanza. ¿Podía un talento de tal calaña perderse como tantos en el fútbol o era remotamente posible que llegara una iluminación? Estoy trabajando a Dios acá, Él me mandó acá para lavar el nombre de Él y para entregar el testimonio mío, lo que me pasó, lo que viví en la vida, para que la gente vaya tomando el lado bueno. Claro, Dios me dio un don, mira la rabona de Dios, Dios hizo esa rabona cuando jugamos contra la U, mira yo hago la rabona, vengo y la hago y Dios mira donde la puso. La suerte no te acompaña porque no me van a decir que el gol fue una jugada magistral de Cataldo, pero que fue nada más que suerte. ¿Sabes? Ay, el de repente está arriba como me tiene, me tiene en deshidro, ¿no? Es que el año pasado haya cambiado sus creencias, se haya acercado más a la iglesia, lo que lo ha hecho cambiar muchas cosas que le afectaban en su rendimiento deportivo. Pero no olvida lo que ha sido, estas son sus últimas imágenes por Lotachuaier, donde se retiró el año pasado por fuerte cuadro depresivo. ¿Cómo está? Uno tiene que hacer el esfuerzo para después poder andar en auto. Se quedó solo, sin mujer y sin sus dos hijos. Bueno, yo, ahora yo, en mi familia para mí es todo. ¿Te dan ganas de verlo? Sí, a mi hijo, al Vicente también, que ahora estamos con problemas, pero ya Dios me va a dar esa posibilidad de juntarme de nuevo con ellos. Vive junto a dos compañeros en una pensión del club, y él igual que con el Nano Díaz, hasta los ha convencido de acompañarlo en el rito. Cuando llegó recién a mi pensión, no era así como usted lo ve, no se interesaba mucho por él y todo. Les presentamos la nueva vida de Mauricio Cataldo. Y me fui a internar para cambiar mi vida, que yo me quería, porque era un lado cristiano, que yo me aferré a Dios, que me iba a internar ahí para que Dios me recuperara de la droga, de todo. Y ya, pues me interné y llega mi mamá a la tarde, llega a la tarde y me dice, hijo, esto no es para ti, me dijo. Como que Dios le puso las palabras a ella, esto no es para ti, hijo mío. Y se considera y me llevo para su casa. Y ahí empecé yo a acercarme a Dios, empecé, mamá, Dios me va a sanar, le dije yo. A la iglesia, vamos ahora a la hora, adiós. Sí, vamos, vamos. Puede que usted no comparte este culto y puede que hasta tampoco sea creyente, pero que a Mauricio le funciona lo pudimos comprobar de forma empírica. Y para él, que usted lo esté viendo, ya fue una bendición del cielo. Llegar a usted en un equipo grande, Colo Colo, porque es popular, pero Dios ahí quiere saltar su nombre también en un equipo popular. Sueños de plegarias y de vida. Al final, una tremenda historia de vida. Yo soy un filho de Dios, pero bueno, chao, nos vemos. Muchas gracias por todo y gracias a ustedes por hacer la nota. Data, Cataldo anotó su penal pendiente con el destino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un deportivo en el aire. El reportaje es nada más adecuado, porque nuestro señor salvó a Cataldo y hoy día resucitó nuestro señor. Qué bonito reportaje y qué oportuno. Vamos al fútbol.